Hola, hoy quiero compartir con ustedes un versículo poderoso de la Biblia. Está en Santiago 1.26 y dice, Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Este verso nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras palabras. Nos dice que si una persona se cree ser religiosa, pero no controla su lengua, su religión no sirve de nada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no basta con llamarnos cristianos o creyentes, sino que debemos llevar una vida coherente con lo que predicamos. Nuestras palabras deben de estar en línea con nuestras acciones. De lo contrario, nuestra fe es vacía. Este verso nos motiva a ser más conscientes de nuestras palabras y a pensar antes de hablar. Las palabras pueden levantar o herir, pueden bendecir o maldecir. Por eso es importante que sepamos controlar nuestra lengua en todo momento. Que nuestras acciones y palabras sean un reflejo del amor y la bondad de Dios. En resumen, este verso nos inspira a vivir una vida, una fe auténtica, una fe práctica, en donde nuestras palabras sean un testimonio vivo del amor de Cristo. Déjame un comentario con tu opinión sobre este tema. ¿Crees que este es el mayor problema con nosotros, los de la fe en Cristo? ¡Gracias!